Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos. Somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia y estamos aquí para llevarles los mejores personajes y la mejor información. Y si ustedes creen que se va a acabar el mundo deportivo después de la Copa América y la Euro, no, señores. Bogotá les dice presente con el deporte, ¿sí o no? Director de Lidere, Daniel García, bienvenido a Semana. Claro que sí, presente con el deporte y la recreación. Muy bien, espectacular. ¿Sabe por qué lo invité? ¿Por qué no? Porque vamos a hacer el festival de verano 2024. Por el festival de verano 2024, edición 27, el 3 al 11 de agosto. Bueno, vamos a tener mucha recreación, mucho deporte y mucha actividad física en Bogotá. ¿Usted hace deporte? Yo hago deporte, sí, señora. ¿Qué le gusta hacer? Pues lo mío son más los deportes acuáticos. Yo nado y estoy en temas de apnea. Ok. Uy, eso está muy teso. Yo a mí me gusta trotar, por ejemplo. Pero para la gente que quiere ir al festival de verano y le guste como usted los deportes acuáticos, como yo, trotar u otros deportes, ¿qué se van a encontrar allá? Vamos a encontrar una gran cantidad de deportes. Vamos a habilitar en un tema de resignificación bastante importante la Plaza de la Santa María. Buenísimo. Va a ser uno de los escenarios principales del festival de verano, en donde vamos a tener deportes de playa, vamos a tener balonmano, vamos a tener badminton, que además van a ser parte de los procesos selectivos para los Juegos de la Juventud que se van a disputar en noviembre. Buenísimo. Entonces, vamos a tener allí una gran cantidad de deportes, pero además otras disciplinas. Vamos a tener judo, vamos a tener ciclismo paralímpico, vamos a tener gimnasia. O sea, inclusión. Inclusión total. Inclusión total. Una de las grandes fortalezas de Bogotá es precisamente sus paratletas del equipo Bogotá. Entonces, obviamente este es un gran escenario, no solamente para los clasificatorios en Juegos de la Juventud, sino para mostrar, digamos, todas esas fortalezas que tiene el deporte paralímpico en la ciudad. Oiga, doctor, yo le quiero preguntar algo. Usted decía ahora el tema de los deportes, pero esto también tiene un tema pachangoso, tema de rumba, tema de conciertos. ¿Qué vamos a tener en este festival de verano? Vamos a tener tres grandes conciertos. El concierto inaugural, que es el conciertazo vallenato de verano, el día 3 de agosto, el día 4 de agosto. Vamos a tener el de gospel, que va a ser el día 7, y el de cierre, que es el conciertazo crossover de verano. Espectacular. Entonces, con grandes artistas. Acá, pues, todavía no vamos a decir, obviamente... ¿No me los va a revelar? No, 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 no. El día del lanzamiento, vamos a mencionar los que va a ser el día 23 de julio. Sí, señor. En donde hacemos, por cierto, el lanzamiento de la aplicación. Buenísimo. En donde se tendrá la programación de todos los eventos, de los 62 eventos y actividades que vamos a tener en el festival de verano. O sea que yo, al alcance de mi mano, en mi celular, Trim Trim, puedo consultar ahí la programación, los eventos, los horarios. Adelantémosle a la gente lo de los horarios, como para que la gente se vaya programando. Vamos a tener horarios desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, en actividades, especialmente recreativas. Sí. Y hasta la medianoche, obviamente, en los conciertos, los conciertos que ya mencioné. Va a haber para todos los públicos, todas y todos, bienvenidos. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, todos bienvenidos. Niños, personas mayores, también tenemos actividades muy importantes para las personas mayores, para que tengan también un espacio de recreación, de esparcimiento. Es incluyente. Tienes de los deportistas paralímpicos, niños, niñas y jóvenes que van a tener además actividades especiales. En el parque de los novios vamos a hacer toda la apuesta por los e-sports, por los deportes electrónicos. Va a haber también cosplay, los disfraces, la semana geek, donde los principales actores son los gamers. Todo este mundo de los e-sports, esto lo vamos a desarrollar en el parque de los novios. Es una actividad también muy, muy importante, incluyente también en relación con el mundo deportivo. No solamente los deportes tradicionales, también desde su versión paralímpica, sino los e-sports como una fuente muy, muy, muy grande de diversión, de recreación y de deporte para los niños, niños y jóvenes que son sus principales actores. Que se han ganado un espacio importantísimo a la hora de hablar de actividad deportiva. Director, esto también tiene una inclusión especial. Por ejemplo, yo soy mamá de una perri hija, a mí me encantan las mascotas. ¿Yo puedo llevar a mi perrita al día? Claro que sí. ¿Al parque? Claro que sí, es bienvenidas todos los animales de compañía dentro de nuestras familias multiespecies. Exacto. Entonces, bienvenidas, claro que sí, pues con todas las condiciones necesarias, ¿no? ¿Qué tengo que llevar? ¿El carnet de vacunación? Con su correíta y en los casos que sea necesario con su bozal. Bozal, importantísimo. Claro, importantísimo. Y bienvenidas, vamos a tener también actividades para estos miembros tan importantes de nuestra familia. Total. Vamos a tener una carrera, una carrera para los perros, perras, para nuestros compañeros, para los peludos. Vamos a hacer una carrera 5K, que es como las huellas, serán 5K huellas caninas. Y vamos a incluirlos, obviamente, como parte de estas familias multiespecies, en la cual ahora en Bogotá predomina muchísimo. Es lo que más se ve, por ejemplo, en los parques. Como la vida pasa en los parques, parte de ello es también esa inclusión a estos miembros tan importantes de nuestra familia. ¿Tiene mascota? Tengo gato. ¿Sí? Se llama Roberto. ¡Ay, qué lindo! Sí, señora. A veces mis vecinos sacan a los gaticos a pasear. Hay gente que ya los toca al parque. Ya los saca, sí. Por eso decirlo de perros, porque ya también hay inclusión con los gatos. ¿Cómo así? Con los gatos y gatas. Con los gatos y gatas. Sí, entonces ya por eso clave también incluirlos dentro del festival de verano. Así es. Doctor, yo le quiero preguntar por los parques. La gente se está preguntando cuáles parques van a tener esa actividad del festival de verano. ¿Lo tiene por ahí? ¿Nos puede contar un poquitico cuáles son los parques? Sí, ya he mencionado tres. Sí, señor. Así es. Pero pues para ratificarlos está el Parque Simón Bolívar. Sí. Está el Parque de los Novios. Sí. Está el Parque El Tunal. Están nuestros cuatro cefes. Sí, que son el de Fontanar, el de Cometas, el de San Cristóbal y el de El Tunal. Este cefes está inmerso dentro del Parque El Tunal. También tenemos la unidad deportiva El Salitre. Sí. También tenemos la unidad recruedeportiva El Salitre. Y ya acá de repente... Yo creo que va muy bien en la tarea. Sí, sí, sí. ¿Qué memoria la de este hombre? De repente me faltan algunos que son... Bueno, no importa, pero aquí lo importante también es que la gente vaya a estos lugares. Están todos, ahí están todos. Todos. El Palacio de los Deportes, era lo único que me faltaba por mencionar. Importantísimo. Y vamos a tener actividad en las 20 localidades. Ok. El festival tiene un enfoque ambiental. Sí, eso le quería preguntar. Sí. El enfoque que tienen, ¿por qué es ambiental? Hubo un enfoque ambiental importante en esta época de racionamiento, de realmente disminuir nuestra huella ecológica. Así es. Para ello, tenemos una actividad bastante bonita, digamos, y que genera un mensaje muy atractivo del festival de verano. Y es que vamos a tener una carrera plug-in. ¿Qué significa esto? En las 20 localidades de Bogotá, una carrera 3K. Realmente la distancia es algo simbólico. Lo que se pretende, lo que se quiere, es que los corredores, durante su trayecto, vayan recogiendo la basura que se vayan encontrando. Ok. Van a recibir premiación por ello. Estamos en ese proceso con las alcaldías locales. Y pues quienes reciban, quienes recojan más residuos sólidos, van a ser ganadores de unos incentivos, unos premios, que obviamente lo que tiene atrás toda esta carrera es ese mensaje de sostenibilidad. Me encanta. Para una Bogotá vibrante y sostenible. Que ese es nuestro mensaje, nuestro lema dentro del festival de verano. Entonces esta carrera, realmente más allá de la carrera y obviamente hacer actividad física por 3 kilómetros, lo cual, digamos, todos estamos en capacidad de hacerlo, es mandar, enviar ese mensaje ecológico de sostenibilidad ambiental en una, pues, en una etapa, edad de cambio climático. Me encanta. Que, pues, obviamente nos afecta, lo cual se vio o se está viendo precisamente con el racionamiento de agua en la ciudad. Inclusión, sostenibilidad, mascotas, mejor dicho, esto tiene para todos los gustos. Oígame, estamos en el año de los Juegos Olímpicos de París. Sí, sí. Nuestra ciudad, y lo voy a decir así porque yo me siento un poquito bogotana, tiene representantes no solo en los Olímpicos, también en los Paralímpicos. Y Francia, entiendo, es el país invitado. ¿Por qué? El país, precisamente por los Juegos Olímpicos, tenemos como país invitado de honor a Francia. Vamos a hacer una noche parisina, el día 6 de agosto, el día del cumpleaños de Bogotá. Ah, qué belleza. Entonces vamos a hacer un acto de corresponsabilidad, digamos, y ante ese gran reto que es tener a Francia como país invitado de honor, en razón a los Olímpicos y Paralímpicos. El tema de inclusión es muy importante. Vamos a hacer una noche parisina, el 6 de agosto, el día del cumpleaños de Bogotá, con una, también una presentación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Adivino. Y, pues, como parte de las festividades del día de cumpleaños de nuestra capital. De nuestra ciudad. Vea, por acá estoy paseando modalidades, atletismo, baloncesto, tenis de mesa, béisbol, softball, billar, judo, judo paralímpico, mejor dicho, hay de todo. Qué delicia, hasta canotaje. Hay canotaje, sí, hay canotaje. Lo vamos a hacer en el Parque Simón Bolívar. En el Parque Simón Bolívar se hacen los entrenamientos de canotaje generalmente para nuestros deportistas de alto rendimiento y, obviamente, queremos aprovechar ese espacio tan bonito en el Lago Simón Bolívar para continuar con los procesos también deportivos formales, los cuales, por ejemplo, tienen esta clasificación a los Juegos de la Juventud en disciplinas como el balonmano y el badminton en arena. Ok. Director, yo le quiero preguntar por Bogotá como ciudad deportiva. Vamos a tener y ser un escenario muy importante, por ejemplo, del Mundial Sub-20. Ahora se viene todo lo que se va a vivir en el Festival de Verano. ¿Cómo se está trabajando desde el IDRD con todo su equipo de trabajo que aquí lo está acompañando para estar a la altura? Pues la primera noticia importante fue hacer el Mundial en las tres ciudades de Colombia. Es un evento país. Estamos con Cali, con Medellín. Así es. Vamos a hacer el partido inaugural el día 31 de agosto. Vamos a hacer también la final el día 22 de septiembre. Esperamos 23 delegaciones. Pues hemos dado todo para que se haga de la mejor manera en Bogotá. Se van a jugar los partidos en el Estadio Metropolitano de Techo y en el Estadio del Campín. Y también dimos seis canchas de entrenamiento, todas en parques bogotanos. ¡Qué bueno! Entonces, estamos dispuestos. Esto es un evento de ciudad articulándonos con alrededor de 15 entidades distritales para que todo funcione de la mejor manera, recibir a estas 23 delegaciones como se lo merecen para que Bogotá siga siendo una ciudad de grandes eventos. Esa es una de las apuestas más importantes del actual Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura del alcalde Carlos Fernando Galán. Y estamos haciendo todo lo necesario para consolidar a Bogotá, no solamente como una ciudad deportiva, con grandes actividades recreativas, sino como una ciudad que también atraiga mucho turismo. Espectacular. Turismo deportivo. Y pues esta es uno de los eventos más importantes, si no puede ser el más importante, que se va a realizar en Bogotá, la Copa Mundo Sub-20 Femenina. Así es. Director, gracias por estar en semana. Si se le quedó algo en el tintero, aproveche y dígaselo a los televidentes. No, vamos a disfrutar el festival de verano. Bienvenidas todos, todos. También los que nos visiten en esos días, vamos a estar dispuestos para recibirlos de la mejor manera y pues hacer actividad física. Eso siempre es el mensaje en todos los escenarios. Actividad física, mucha actividad física. Queremos activar a Bogotá, queremos sumar a 400 mil bogotanos haciendo actividad física. Esa es nuestra gran apuesta en el Plan Distrital de Desarrollo, que pasemos de 3.700.000 bogotanos, según una línea base que tenemos desde el año 2022, a 4.100.000, el 52% de los bogotanos haciendo actividad física. Y así va a ser. Le va a ir muy bien en esa gestión con el festival de verano. Le deseo todos los éxitos. Muchas gracias, muy amables por este espacio. No, para nada, director. Miren, ya les contaron todo lo que se está trabajando desde el IDRD. Cualquier información, usted la encuentra en www.semana.com. Nosotros somos el primer canal digital de Colombia. Nos dirige Vicky Dávila y estamos a un clic de distancia. Chao.